Hola, me llamo Óscar, hago voces de Disney y quiero que me cojáis para Disney. Ahora has dicho lo mismo pero haciendo el pitúcio. Hola, tú, a ver. ¿Así? Sí, pero no, sigue, sigue, pero más fuerte. Hola Manuel, a ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuá, cuá, cuá? Capudicita roja. Los tres cerditos. ¿Cómo es la de película esa de...? Ya. Cuando va en la caperucita por el lobo. Voy a construir, a ver, una. Meila, loisco, pues, ya se en Меня. Solo te conmigo lo que les明uro me deja escuchar, pero... ¿Qué haces? Ya, permita, comando todo el... Dura-ya, duona, ¿eh? Dura-lleon. Dura-nya. Dura-da-dee, disqueen todo el juguete.